Hola, soy Cecilia. Para nuestra institución educativa es importante ofrecer a los estudiantes ambientes de aprendizaje que los preparen para ser buenos profesionales y ciudadanos del mundo. Uno de nuestros aliados de confianza para alcanzar este propósito es la Universidad de Africa. Con su acompañamiento hemos mejorado y avanzado en el proceso de transformación digital. Ahora sabemos que las TIC se pueden aprovechar como herramientas complementarias a las actividades escolares y de gestión institucional, a la vez que promueven un cambio en los ambientes de aprendizaje para que los estudiantes y sus familias asuman un rol como ciudadanos digitales. Uno de los usos que le dan los estudiantes a las TIC es su aplicación en el desarrollo de nuevos proyectos, algunos de ellos en robótica e internet de las cosas, con los cuales resuelven problemas cotidianos mientras aprenden y trabajan en equipo. Esto también aporta a la construcción de confianza entre los docentes y estudiantes para cambiar las estructuras y roles en el proceso de aprendizaje. Mejorar el ambiente escolar contribuye al aumento de la creatividad y el trabajo autónomo de los estudiantes, facilita la resolución de problemas de forma pacífica y cooperativa y moviliza la participación de toda la comunidad en la gestión escolar. Así estamos forjando el futuro de la educación en Colombia.